Iba caminando cuando lo encontré Era muy temprano, no tenía que hacer Cuando en una esquina yo la vi venir Era tan hermosa que no lo quería ni creer Fue en una esquina donde la encontré Desde ese momento oiga a usted Que por siempre la amaré Fue en una esquina donde la encontré Desde ese momento oiga a usted Que por siempre la amaré ¡Baila, baila! ¡Uy! 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 Todo se divierte, todos menos yo Yo sigo en la esquina esperando a mi amor Corre, corre el tiempo y yo sigo aquí Parado en la esquina donde yo la conocí Fue en una esquina donde la encontré Desde ese momento oiga a usted que por siempre la amaré Fue en una esquina donde la encontré Desde ese momento oiga a usted que por siempre la amaré Y avanzamos, avanzamos con mucho gusto y con mucha alegría Siga bailando, sigan apasando bonito Ahí la vara que sigue, avanzamos Muevelo, muevelo De Puerto Viejo te traigo yo, el medallón que usamos un pirata De Puerto Viejo te traigo yo, el medallón que usamos un pirata Pero en la casa se lo quitó, a regalárselo a su muchacha Pero en la casa se lo quitó, a regalárselo a su muchacha No pierdan ni idea, Panamaría Que te llevo a pasear, a la salida Y si quieres también, podemos ir En tu luna de miel, a Medellín Ay no pierdan ni idea, porque es verdad Que te llevo a pasear, a Bogotá Y si quieres también, podemos ir En tu luna de miel, a Guayaquil Y el ambiente Les garantizo que don Fidel Voy a pensar que tan pobre soy Les garantizo que don Fidel Voy a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podrá tener Pero nunca te da lo que yo te doy Que mucho dinero podrá tener Pero nunca te da lo que yo te doy No pierdan ni idea, Panamaría Que te llevo a pasear, a la salida Y si quieres también, podemos ir En tu luna de miel, a Medellín Ay no pierdan ni idea, porque es verdad Que te llevo a pasear, a Bogotá Y si quieres también, podemos ir En tu luna de miel, a Guayaquil Continuamos, continuamos para todos ustedes Con mucho cariño, con mucho gusto Continuamos complaciendo Ahí le va Muevelo, muevelo, muevelo Baila, baila, baila Y puro carácter, compa Ya, 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 ya Ánimo, ánimo, vuelta, vuelta, vuelta Ánimo, ánimo, no se canse, no se canse, baila, baila, baila Música Muévelo, muévelo, muévelo Muchísimas gracias Carácter Norteño Música